Y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali aseguró que a la ciudad la azotan nueve bandas criminales y 180 pandillas que mediante oficinas de cobro y sicariato se disputan la comercialización de droga en la capital del Valle. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali aseguró que la mayoría de los crímenes en Cali los están cometiendo varias fracciones de la desaparecida banda de los machos. Y en la ciudad de Cali quedaron aproximadamente nueve integrantes de esa organización que tomaron la decisión de dividirse en la ciudad para generar el crimen organizado en la misma, relacionados con oficinas de cobro, el tráfico local de superfacientes, la extorsión, producto de ese gota a gota, por eso hablamos siempre que cuando encontramos en muchas ocasiones homicidios, víctimas, encontramos que son prestamistas del gota a gota. También se refirió al número de bandas que en pequeña escala luchan por el control del microtráfico en esta ciudad. Para el caso de Cali nosotros hemos identificado aproximadamente 180 organizaciones inventariadas, algunas activas, otras inactivas, que pueden estar dedicadas a diferentes modalidades delictivas y en especial al tráfico local de superfacientes. En este simposio participan expertos de varios países de Latinoamérica.